Este tema de Balbot, ahorita les explico de qué se trata todo, es mi propio diseño de chatbot sobre temas de proporcionalidad y también el por qué proporcionalidad, ¿no? Ya aquí nos estamos enfocando ya en algo específico. Bien, como ustedes saben, como docentes siempre tenemos la necesidad al inicio de los cursos de tener una evaluación diagnóstica, de hacer los conocimientos previos, evaluar a los alumnos si los tienen, refrescar conocimientos es necesario y a veces necesitamos respuestas exclusivas, ¿no? Que las tengan, que los alumnos cuenten con esa información. Entonces, por esta razón y dando una materia de administración, hicimos un ejercicio pequeño, entonces surgió la duda, ¿no? Refrescar, surgieron estos cuatro puntos necesarios para los alumnos y para la clase, ¿cómo hago mis conocimientos otra vez? Refrescar los conocimientos y tenerlos, ¿no? Bien, este tema, bueno, la charla se va a dividir en cómo fue su diseño para empezar lo que es el chatbot en sí, las pruebas que se hicieron con los estudiantes, también vamos a ver que Balbot es una versión 2 y también es considerado como un objeto virtual de aprendizaje, ¿no? Lo que se busca como docente es que siempre se encuentren con las herramientas, las estrategias, todo lo que nos permita de veras transmitir ese aprendizaje que el alumno requiere y necesita para continuar con sus estudios. Y, por último, se va a dar una conclusión. Bueno, ¿por qué Balbot? En primera, me gustó este nombre porque todos debemos, nos acordamos en la álgebra, en bachilleratos, todos pasamos por ahí. Entonces, esa fue como que todos nos acordamos de ese libro, ¿no? Balbot. Bueno, todo esto empieza con un curso que llevamos que se llama Compartiendo la Docencia. Ese curso se trata de usar chatbots. ¿Qué tan difícil o fácil es usarlos o también diseñarlos? Entonces, esa plática de los chatbots me pareció muy interesante. Incluso me imaginé, ¿no? Haciendo un chatbot para presentar mi curso. Haciendo un chatbot para esto. O sea, de repente ya dices, tú tienes mucha información, tienes muchas herramientas, utilízalas, pero a favor y en beneficio de tus clases, ¿no? Mejorando cada día. Bien. Entonces, en ese curso nos pidieron una actividad que era, ¿cómo diseñarías tu diagrama de flujo para que tu chatbot te respondiera y te ayudara? Entonces, y con las clases que damos, pues, a mí se me ocurrió, bueno, ¿por qué no hacer algo en específico que ayude a los alumnos a que vuelvan otra vez a tomar esos conocimientos que tienen desde bachilleres, desde secundaria, pero que, pues, ya no se acuerdan, ¿no? Bueno. Entonces, sí se diseñó el diagrama, me pareció interesante y entregué mi tarea y me la calificaron perfecto. Entonces, yo dije, bueno, eso está muy bien. Entonces, luego de esto, me mandan un correo, un grupo de profesores que se dedica a la investigación en creación de chatbot y me dicen, ¿qué te parece realizar el chatbot? Un chatbot de que hable de qué tema quieres. Me preguntaron el tema, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo tú nos mandas toda la información y nosotros lo diseñamos? Perfecto. Ellos se dedican a programación, lenguajes de programación y nosotros, pues, sabemos usar el procedimiento, ¿no? Y transmitir ese conocimiento a los alumnos. Entonces, ellos diseñan este chatbot con la herramienta Dialogflow Essential y nosotros, entonces, yo, en mi caso, me voy con mis alumnos en ese momento y hacemos la prueba. Y esto es lo interesante, ¿no? Eran 14 estudiantes en la cienciatura en administración, seis mujeres y ocho hombres. Entonces, empezamos a preguntar, algo tan sencillo que a veces olvidamos, tema de proporcionalidad, la regla de tres, conocida como la regla de tres. Entonces, en administración, tengo un ejemplo, tengo un presupuesto y me rinde esto, ¿no? Me da utilidad esto. ¿Qué necesito más? ¿Cuál es la regla? ¿Qué muevo para que me obtenga yo otros resultados? Ya sean más en mejorar esos resultados o disminuir. ¿O qué pasa con la regla de tres? Entonces, se aplica este chatbot, se les da la liga, ellos lo introducen los datos. Pero aquí pasa algo muy importante y esto viene a hacer mención a lo que hablan, ¿no? Del prompt. ¿Cómo se comunica el alumno a los chatbots? ¿De qué manera preguntan o cómo estructuran el enunciado? Esto es muy importante, definitivamente. Seguimos hablando de este balbot y se hace la prueba. En primera, tenemos que saludar, o sea, el alumno tiene que saludar y te pregunta este balbot, pregunta en qué te puedo ayudar. Y es interesante, ¿no? Hacer una como una introducción de qué se trata la proporcionalidad, si tienes variables o, sí, variables, cuántas variables tienes desconocidas. Entonces, ya te lleva a la siguiente sesión. Te pregunta, entonces, es una proporcionada simple o es una proporcionada compuesta, ya te va diciendo. Bien, en este chatbot que se diseñó, tiene varias, digamos, diversidad de respuestas. Y esto es lo interesante de cómo pueden ir diseñando estos chatbots de acuerdo a las necesidades del alumno o lo que busca hoy el joven, el estudiante, que lo que busca es, pues, rapidez, que busca también algo en específico, que no tenga que leer mucho. Entonces, este, me gustó el diseño, tiene ejemplos explicado punto a punto. Y también, después, ahí también este mismo chatbot te manda ejemplos a páginas muy específicas también, donde te dan la respuesta de ciertos problemas. O también lo que es la imagen, ¿no? Un ejemplo en específico, mira, si tu problema es este, es similar a este, entonces vas a buscar esta variable. Y aquí también entra Valdor, ¿no? Despejes de variables, todo esto, ¿no? Entonces, todo esto, esta información está en el chatbot. Y se ayudó, en ese momento se ayudó, claro, está en lo que se familiariza el alumno y en la forma en que escribe las preguntas o lo que necesita, esto es importante cómo saberlo usar, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que aquí, esto es muy rápido, ya ahorita vamos, pero, ¿qué es lo interesante de todo esto? Lo primero, además de que los alumnos utilicen los chatbots específicos, es, primero, que ellos cuenten con herramientas. Sabemos hoy, y el tema lo dice, ¿no? La big data, mucha información, dónde le encuentro algo, pero es importante que el alumno diga, ah, mira, yo tengo un chatbot que trata de esto, temas de proporcionalidad. Entonces, buscan y encuentran las respuestas más rápido. Y eso es muy bueno. El alumno sabemos, a nivel licenciatura, que su celular no lo deja, ¿no? No lo deja en ningún momento y está consultando, viendo. ¿Y por qué no, entonces, utilizar este chatbot para que le dé respuestas a sus preguntas y a sus necesidades? Y sobre todo, al tema que va viendo. Entonces, esta parte de chatbots específicos me parece interesante, porque otro de los puntos es que los alumnos son muy, pues, muy diversos. Están en una cosa, están en otra. Y si no encuentran rápido la información, como que pierden el interés y se dan a otra cosa. Pero si tú cuentas con un chatbot específico que te da respuesta y sabes, y buscas y localizas lo que quieres, esto es fenomenal, ¿no? Entonces, el diseño de chatbot en específico me parece interesante. Qué bueno que ahorita en licenciaturas en computación, en software, estén diseñando estos tipos de instrumentos, pues, para beneficio del aprendizaje. Otra de la parte es también nosotros como docentes, además de que usamos la inteligencia artificial definitivamente para podernos apoyar, hacer herramientas didácticas que nos apoyan, que nos ayudan en cada momento. También esta disponibilidad de utilizarlas, de usarlas para beneficio de que el alumno encuentre la información, de que encuentre y de que sepa cómo usarla también, y de qué tipo de información. Definitivamente existe muchísima información, pero esa exclusividad de información o esa veracidad de información también es importante. Entonces, si contamos con chatbots específicos que te sirven en ciertos temas, eso está genial. Por eso me interesó esta parte. Si me preguntan a mí, me gustaría seguir utilizando y que diseñen alumnos de computación esta parte, me interesaría. Y también inducirles a los demás maestros, docentes, que también utilicen este tipo de herramientas. Me parece interesante. Y, pues, eso sería en general lo que se vivió con este Balbot. Si hubieron respuestas buenas, eso me gustó de los alumnos, porque estás buscando en esta parte algo en específico, algo que te resuelve, ¿no? El problema en ese momento. Eso fue aceptación. También es una manera, si estoy usando la inteligencia artificial, eso es bueno. Ellos están actualizados también. Y también cabe mencionar que también esto sirve para que otros maestros también diseñen sus propios chatbots. Bien, pues, en general, eso es muy rápido porque es contarles cómo se vivió esta experiencia, cómo se pudo diseñar, buscando las imágenes o las páginas y los textos adecuados, a este tipo de chatbots. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video